Gracias por ver el video 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 Para abrochar el cinturón de seguridad Inserta la parte metálica dentro del seguro y ajusta jalando el extremo suelto Para desabrocharlo solo levanta la parte superior del seguro Por favor no te desabroches el cinturón de seguridad si la señal sobre tu asiento permanece encendida En nuestros aviones las salidas de emergencia están ubicadas, dos al frente, dos delante del ala, dos detrás del ala y dos en la parte trasera. Es importante que voltees y busques bien. Tal vez la salida más cercana está detrás de ti Si llegara a ocurrir un imprevisto, una guía a lo largo del pasillo nos llevará hacia las salidas. Por otro lado, disponemos de mascarillas de oxígeno localizadas en un pequeño compartimento arriba de tu asiento. Si ocurriera una pérdida de presión en la cabina, estos compartimentos se abrirán y caerán las mascarillas. Debemos jalar con fuerza la más cercana para permitir que el oxígeno fluya. Después colócala sobre nariz y boca, pasando la banda elástica sobre tu cabeza para que quede asegurada. Si viajas con niños o personas que necesitan asistencia, es muy importante que primero te pongas tú mismo la mascarilla y luego ayudes a quien lo requiera. También tenemos mascarillas de oxígeno localizadas en los compartimentos sobre tu asiento. Si hay deslizamiento de la cabina, estos compartimentos se abrirán y las mascarillas de oxígeno se desplazen. Strongly pull on the nearest one to activate the flow of oxígeno. Place the mask over your nose and mouth, adjusting the elastic band around it to tighten it. Si estás viajando con niños o personas que necesitan asistencia, es muy importante que te pongas tu mascarilla en primero y luego ayudas. Sí. Por último, te informo que el chaleco salvavidas está debajo de tu asiento. Si es necesario usarlo, sácalo de la bolsa, pásalo por tu cabeza. Asegura la cinta alrededor de tu cintura y abrochala al frente. Para ajustarlo, jala el extremo suelto de la cinta. Los menores deben pasar la cinta entre las piernas antes de ajustarlo alrededor de la cintura. Es importante recordar que no se debe inflar el chaleco dentro del avión porque reduce visibilidad y movimiento en la cabeza. Una vez fuera del avión, jala las placas rojas para inflarlo automáticamente, o bien con la boca usando él, o los tubos rojos que están al, o a los lados. Está prohibido retirar los chalecos salvavidas de su lugar si no hay emergencia. Toda esta importante información de seguridad se encuentra localizada al frente de tu asiento. Te recomiendo revisarla antes del despegue o aterrizar. En caso de duda, por favor avísanos. Gracias por tu atención. Disfruta del vuelo. Finalmente, deseamos informarles que una luz de la cabeza está ubicada bajo tu asiento. Si necesitas usarla, lo retirar de su baga, la poner sobre tu cabeza, ajustar el chaleco alrededor de tu brazo y la frecuencia en la frente. Para cerrarla, puse el fin de la chaleca. Los niños deben pasar el chaleco en sus brazos antes de ajustar el brazo. Es importante recordarles que no se inflazan el brazo dentro del avión, porque la cabeza está reducida. Una vez fuera del brazo, puse el brazo para inflazarse el brazo automáticamente o manualmente por usar el brazo o tubo de la parte 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 de la parte. La parte de 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 la parte. ¿Tiene el aeropuerto? Sí, creo que sí. No, no, no. Sí, pero creo que viene mi, ¿no, mi? No, no. ¿Es posible que esté tu precioso? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!